Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de lujovell.com y de un encuentro con la verdad que estará regresando muy pronto. Ya estoy en pláticas con José Villalobos. Vamos a traer nuevos temas este año, esta segunda parte del año prácticamente, y vamos a tener también invitados que van a estar uniéndose a la conversación que vamos a tener con respecto a diferentes temas bíblicos. En esta ocasión quisiera traerles a su atención de que voy a estar hablando, voy a estar predicando, voy a estar predicando acerca del Salmo 1. Esta es una cápsula homilética, una de las cápsulas homiléticas que mucha gente me ha estado diciendo, hermanos, usted da cápsulas, pero nunca lo vemos predicar en español. Siempre solo da charlas. Entonces, en este día voy a estar dando una cápsula que va a ser un sermón del capítulo 1, que es el Salmo 1 en la Biblia. Y así que espero que se quede y lo pueda ver junto conmigo. Esta predicación se va a tomar con respecto al Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos está dividido en cinco libros. En cinco libros, el primer libro de los Salmos empieza en Salmo del 1 al 41, ese es el primer libro. El segundo libro está compuesto por Salmos 42 al 72. El tercer libro está compuesto por el Salmo 33 al 89. El cuarto del 90 al 106. Y el quinto del 107 al 150. Es muy interesante ver que el Libro de los Salmos está dividido en cinco partes, así como el Pentateuco está dividido en cinco partes, que como ustedes sabrán, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y una cosa que toca una y otra vez la literatura sapiencial o la literatura de los Salmos, de Proverbios, de Job, de Eclesiastes y también Lamentaciones. Es, ¿cómo puede ser el ser humano feliz? Estaba yo leyendo, preparando este sermón y estaba viendo de que hay unos que dicen que ser feliz es un estado psicológico, que tengo que estar feliz todo el tiempo, que tengo que estar en victoria todo el tiempo. Como ven, vamos a ver más adelante, el salmista reconoce que eso no es posible. No es posible estar todo el tiempo feliz. No es posible estar todo el tiempo alegre. Cuando muere algún miembro de su familia, usted no se siente feliz, se siente triste. Cuando pierde su trabajo, se siente triste. Cuando no le sale trabajo, se siente triste. Cuando los hermanos de la iglesia no lo toman en cuenta, se siente triste. Por muchas razones, por sus hijos, o por X razón usted no se siente triste. Pero la felicidad se ha definido más bien como un estado ético, conforme a la literatura de la sabiduría de sapiencial, que es la calidad de una vida moralmente vivida. O sea, que para el salmista, y también para el libro de Proverbios, y para el libro de Job, que es muy importante tomarlo en cuenta, la felicidad no es lo que yo tengo, lo que yo he logrado en la vida, que tengo casa, que tengo autos, aviones en algunos casos. No, para la Biblia, para el hombre sabio, la mujer sabia, es la calidad de vida que se lleva, que se ha llevado durante el existir. Este salmo está dividido en tres partes. La primera parte es versículo 1 al 3, que habla del justo. El de 4 al 5, versículo, los impíos, habla de los impíos y los malvados, y en el 6 hace el contraste de los dos. Así que, este sermón se podría decir, siguiéndolo como el salmo lo está delineando, se puede decir que hay dos maneras de vivir, dos caminos. Entremos a lo que el salmo dice. Versículo 1, dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esta es la nueva versión internacional. Es muy diferente, pero lo voy a ir explicando. Empieza o comienza el salmo diciendo, dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que no sigue el consejo de los malvados. No sigue el consejo de los malvados, no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Sendas, el consejo es una forma de decir, si usted lee el salmo 719, los consejos del Señor son los estatutos del Señor, son la ley del Señor, mientras que aquí está diciendo que no vamos a seguir los estatutos o consejos de aquellos que no guardan la ley. Se refiere en los salmos el bienaventurado a alguien que guarda la ley. Usted lo puede ver esto en el salmo 81.15, 99.12, y 112.1, y 128.1. Y también en otras partes de la Biblia, usted va a encontrar que el dichoso y bienaventurado es aquel que guarda la ley. En la vida no se desfeliz por algún evento que pase, como ganarse la lotería, pero porque ha guardado la ley, el camino del Señor. Se menciona también aquí que no sigue el consejo, no sigue el consejo de los salmos, no se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva o, como dice la reina Valera, anda o se sienta en sí encarnecedores. Pero yo creo que la nueva versión internacional, lo que no suena tan poético, es una mejor traducción, porque dice, no cultiva la amistad de los blasfemos. Y mucha gente, muchos hermanos, nosotros cultivamos eso. Y usted recuerda, en 1 Corintios capítulo 5, ahora le está diciendo a alguien que me dijo, fíjate que yo fui a comer con una persona y esta persona es borracha. Y yo le dije, bueno, tené cuidado de hacer amistades con ellos, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, de que con tales personas no nos tenemos que ni juntar, ¡ni a comer! Y muchas veces nosotros nos juntamos con personas que son impías, y vamos a ver después de qué es lo que la palabra impía o malvado tipifica en la Biblia, que son impías, que no quieren seguir al Señor, y aún así nosotros tenemos comunión con ellos. Vamos a ver después eso. ¿Qué se refiere a esto de que se detiene, sigue, y se sienta, o cultiva? Se refiere a la vida, lo que se hace diariamente. Todo su vivir se distingue, aquel que conoce, que ama la ley del Señor, se distingue por no seguir las cosas de los que no guardan la ley. Aquellos que siguen, andan moviéndose, se detienen, se detienen también para hacer cosas, y se sientan, o se cultivan. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que no ir conforme a los pasos de ellos. Jesús también vivió una vida de constante negación a sí mismo. Constante negación a sí mismo. Si usted ve en Hebreos 5, del 7 al 8, no siempre vamos a ver la escritura, yo la voy a mencionar una y otra vez, pero hay unas cuantas que yo creo que necesitamos leerlas. Dice Hebreos 5, 7, 8, en todos los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Quiere decir que si nosotros nos decimos, es muy fuerte esto, recordemos Getsemaní, el Señor Jesús también, es padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que a veces la ley, guardar los mandamientos, se nos hace difícil, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, y nosotros tenemos pecados en nosotros. Nosotros también somos llamados a negarnos a nosotros mismos, no solo en nuestro comienzo, el del caminar cristiano, sino que esto es diario. Lucas 9, 23, esto es muy importante, que todos nosotros y yo, cuando estaba preparando esto, me impactó, porque es cierto, no me había fijado en este detalle, de Lucas 9, 23, que dice así, dice así, si alguno quiere ver ser mi discípulo, que se niega a sí mismo, lleve su cruz, cada día, y me siga. Cada día, no es cuando comenzamos, que era bien consagrado, o era bien consagrada, es cada día. Veremos esto de nuevo en el versículo 2. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Si no, ahí está haciendo un contraste, una transición, de los que, de los que él acaba de describir, en la segunda parte del versículo 1, aquellos que se detienen, aquellos que siguen, aquellos que cultivan, si no, si no, ya andan en la ley, esta persona, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. La ley, ¿cuál es la ley? La Torah. La Torah es lo que, lo que, lo que dice el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Es importante de saber y conocer las Escrituras. Saber, conocer, estudiar la Escritura, debe de dar un gozo, no un peso. Las clases de estudio bíblico, las debemos de anhelar, tenemos que anhelar, cuando sea el miércoles, en las iglesias bautistas, usualmente es el miércoles, o en otras, cuando, cuando hacen en su iglesia, tenemos que anhelar, que esas clases lleguen, que esas clases de ese día lleguen, así como anhelamos el domingo. Tenemos que anhelarlo. Esto es lo que John Piper, un predicador norteamericano, dice, se llama el hedonismo cristiano. Aquellos que no conocen esa palabra, hedonismo, es aquellas personas de que, se entregan al placer, al placer usualmente carnal, al placer sexual, al placer de tomar, pero aquí, John Piper está apelando, al hedonismo cristiano, o sea, que nosotros tenemos que deleitar, deleitar ese placer de servir a Dios. Cuando el Salmo dice, que de meditar, no se refiere a la forma de meditación trascendental, como usted ve, están ahí, muchos hermanos les gusta estar ahí, como en trance, no, eso no es lo que, lo que, lo que el Salmo está enseñando, esos son los orientales, o asiáticos. Meditamos de día y noche, como vimos, como vimos, como vimos en el versículo 1, que nuestro caminar cristiano es diario, estamos meditando, estamos caminando, y nuestra meditación es lo mismo, lo que meditamos, así nos comportamos. Si vamos a meditar de X a otra cosa, del rock, o de las cumbias, o del trago, o de las mujeres, o de los autos, y no solamente digamos cosas pecaminosas, sino de los autos, o solo hablamos del trabajo, o solo hablamos del fútbol, si eso es lo que meditamos de día y de noche, entonces no estamos siendo personas, que somos bienaventurados delante del Señor. Cuando nos reunimos, en nuestra congregación, meditamos en la ley del Señor, 1 Corintios 14, 26, Colosenses 3, 16, y Efesios 5, 19, vemos lo que pasaba en las congregaciones, en el Nuevo Testamento. Efesios 5, 19, no lo menciona, pero en 1 Corintios 14, 26, si lo menciona, para aquellos que lo quieran ver, leámoslo, 14, 26, dice así, ¿qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnan cada uno, puede tener un himno, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, o una interpretación, pero todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. O sea, ¿qué hay cuando uno se congrega? Y Colosenses 3, 16, es más al punto, que quisiera traerles, 3, 16, es así, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. O sea, que cuando nos reunamos, tenemos que edificarnos con la palabra de Dios, por eso el pastor tiene que traer palabra de Dios para edificar al pueblo de Cristo. Y versículo 3, de Salmos, es como el árbol planteado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. La palabra planteado, es en sí, en el hebreo es replanteado, o sea, que da la idea de que estaba una persona, o en este lugar, el creyente está en un lugar, que no era propicio, y Dios lo mete a otro lugar donde sí es bueno. ¿Y a dónde lo pone? Dice la Biblia, lo pone a la par, dice, a la orilla de un río, dice la nueva versión internacional. Corrientes de agua, dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Pero lo que la palabra, otra vez, es lo difícil, a veces cuando en las traducciones, no se puede decir exactamente. La palabra debe entender un acueducto, que no le pasa lo que pasa a algunos ríos. Yo viví enfrente del río más grande de Australia, cuando estaba pastoreando en el campo. Exactamente enfrente, yo vivía aquí en mi casa, estaba una calle aquí, una calle de dos líneas, y el río. Y el río a veces bajaba mucho, y a veces subía tanto, o sea, que era inconstante. Así que los granjeros aquí en Australia, usualmente ocupan acueductos, para que así tengan siempre agua, y no se les acabe nunca. Y eso es lo que pasa ahora. El agua para estos árboles o creyentes, está garantizada por Dios. Da su fruto a su tiempo. Vemos que todo es un proceso, a veces doloroso. O sea, la gente quiere ver que hay frutos ya. Estamos acostumbrados a la generación, que yo le llamo la generación del microwave, o la generación de la píldora, decían a veces, de la tableta, que uno toma, y a los diez minutos ya empieza a sentir los efectos. No. El cristianismo no es así. A nadie le gusta ser trasplantado. Es un continuo, el cristianismo es un continuo rechazo, así a mí mismo, a sí mismo. Y a veces guardar la ley del Señor, trae vituperio. El libro de los Salmos está consciente, que las cosas no irán bien todo el tiempo, para el que medita la ley del Señor día y noche. Esto lo podemos ver en el Salmo 89, pero si usted lee el Salmo 89, usualmente el salmista reclama algo al Señor, y por último dice, Señor, pero tú vas a poner todo bien, pero el Salmo 89 no termina así. El Salmo 51 es otro ejemplo, que el salmista David en este caso pecó, pero también pasa momentos de angustia. Y otros Salmos. Lo que importa es entender lo que es ser prosperado por Dios, que es ser guiado por la Torah, por la Biblia. Y ahora entramos a la segunda parte del Salmo. En cambio, eso, en cambio usted, vea y ponga atención, en cambio, o sea que ahora, bueno, estas personas son así, pero estos otros, dice, los malvados, en cambio los malvados no son como, son como paja arrastrada por el viento. Malvados, dice la nueva versión internacional, impíos, dice la reina Valera, es un término que se aplica a aquellos que viven fuera del pacto. Esto lo vemos en Número 16, 26, y Salmo 12, 8, por ejemplo. Este es un contraste completo, de aquellos que viven meditando en la ley del Señor. En cambio, los malvados no son como paja arrastrada por el viento. Paja. La visión que acá se está dando, es cuando se limpia la paja, si usted alguna vez la ha visto en algunas fotos, están limpiando la paja y lo que están queriendo sacar es la semilla que se encuentra en la paja, mientras que la paja se va en el viento o usualmente es quemada. ¿Queremos estar dentro de la comunidad del pacto o afuera? Los que están afuera no heredarán el reino de Dios, dice 1 Corintios 6, 9. Y notemos que la misma palabra que ocupa Pablo ahí, que los impíos, los malvados, no heredarán, en la versión internacional también lo dice malvados, no heredarán el reino de los cielos. Lo mismo dice aquí el Salmo, y lo mismo es la palabra usada en el Atleto Testamento con respecto a esto. Tenemos que tener mucho cuidado, que hay impíos que no tienen nada que ver con nosotros, no tienen nada que ver con el reino, no tienen nada que ver con nuestra comunidad. Dice el 5. Pero por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y ahora me entiende por qué es que yo estaba usando la palabra asamblea, comunidad. Porque la vida lo ocupa. No se sostendrán, la nueva versión internacional dice eso, no podrán estar parados, dice la reina Valera y la vila de las Américas. No se sostendrán en el juicio, o sea, en el final escatológico como vemos en el próximo versículo, vamos a ver pecadores, vamos a ver la palabra pecadores también. No van a poder tener vida eterna. Dice aquí, usucupa dos palabras, dice, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores. Eso es un paralelismo. Están diciendo, te estás refiriendo a la misma persona, pero de dos formas. Pecadores, apunta a la idea de que los malvados en el versículo anterior, del versículo anterior y también de la línea anterior. Por lo visto, no se puede decir nada bueno del fin de aquellos que no son parte de la comunidad de los creyentes. En el Nuevo Testamento, la comunidad se define por nuestra relación con el Mesías Jesús. Juan 14.6, Hechos 4.11 Y nuestra fe en él, Juan 5.24 y 1 Juan 5.11 al 13 Pero los que no son parte de la comunidad son lanzados al castigo eterno, según Apocalipsis 20.15 Aquellos que no son encontrados en el libro de la vida son tirados junto con el falso profeta, la bestia y el diablo al lado de fuego donde estarán sufriendo por los siglos de los siglos de los siglos. Fíjense, cuando habla del libro de la vida, el libro de la vida tipifica a lo que en las ciudades que el Apocalipsis está escrita, el Apocalipsis está escrito, el libro, son las siete iglesias que están en siete ciudades y en las ciudades usualmente se tenía un recuento o un récord de quién era ciudadano o no y aquellos que no se encontraban en ese récord no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían los privilegios que los ciudadanos de esa ciudad tenían. Y a eso es lo que está apuntando tanto el Salmo como también Apocalipsis. Aquellos que no están ahí, que no son parte de esa comunidad, son echados fuera. Y como vimos y como vimos en 1 Corintios 6, 9, de aquellos que practican tales y ahí hay una lista de pecados, no tendrán parte en el reino de Dios. Pero veamos el final. Porque el Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malos lleva a la perdición. El Señor cuida, dice la nueva versión internacional, o conoce la reina Valeria de las Américas. Cuidar es más cerca de la idea compartida. Esto hace eco a lo mencionado en el versículo 3, de un árbol que es cuidado asegurándole el agua y tierra fértil para que dé fruto. Los pecadores, por no tener la Torah, por no tener la ley, no reciben el cuidado de Dios. No reciben el cuidado de Dios. Por eso es que sufren, por eso es que usted ve que muchos inconversos están sufriendo por drogas, por malas decisiones en sus vidas. Por lo tanto, aquel que camina en los caminos del Señor o que no tenga dinero, pero el salmista, la Biblia, ve que es una persona sabia. ¿Por qué? Porque está guardando los mandamientos del Señor. Jesús cuida de nosotros junto con el Padre para que demos fruto. Primero, eso lo encontramos en Juan 15, 1 al 11 y Filipenses 2, 13. La Biblia nos recuerda que hay dos caminos, Proverbios 14, 12 y 16, 25. Hay caminos que para el hombre son caminos de vida, pero en realidad son caminos de muerte, dicen los dos versículos. Vemos también que en la Torah se nos da la alternativa de escoger entre la vida y la muerte, dicen de Deuteronomio 30, 19. Ahí se nos dice que hay que escoger el día de hoy, escoger vida o muerte. Escogemos servir al Señor y seguir su ley o la muerte. Y también Jesús usó esta metáfora para enseñarnos que solo hay dos alternativas en esta vida. Y para eso vamos a Mateo 7. Si usted va conmigo, Mateo 7, del 13 al 14, que usted lo ha de conocer. Mateo 7, del 13 al 14, es así. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y es espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. ¿Qué podemos ver de todo esto? Como creyentes debemos de ser como el bienaventurado mencionado en este salmo. Nuestra lucha con la carne es difícil, pero tenemos fe que Jesús venció por nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para que venzamos también como Él venció. Según Romanos 8, 13, que si por medio del Espíritu Santo, no por medio de nuestra fuerza, no por medio de nuestra voluntad, que tiene una cabida ahí, pero si nosotros decimos la voluntad en este caso, aquellos que no creen que la voluntad de uno no tiene nada que ver, pero en este caso uno tiene que decir, Señor, yo doy mi voluntad a Ti, que su Santo Espíritu, como dice Romanos 8, 13, haga morir las sobras de la carne en mí porque yo no puedo. Porque yo no puedo. Y hasta Romanos 8 dice que no se puede sujetar. No se sujetan la naturaleza pecaminosa. Pero sabemos de, pero debemos de reconocer que es Dios el que hace todo para que nosotros demos frutos. Y esto está en Filipenses 2, 13, una vez más, como lo mencioné anteriormente. porque seguimos al Señor y somos parte de la comunidad comprada por la sangre del Cordero, podemos estar en el último día del juicio y estar seguros y seguras que el veredicto será a favor de nosotros. Solo nos queda, por lo tanto, gozarnos en la ley del Señor y en lo que nos ha provisto para caminar en sus caminos que es el Espíritu Santo, como mencioné Romanos 8, 13. Así, mis hermanos, esta es una enseñanza, esta es una predicación, esta es una forma de que podemos exponer el Salmo, enseñar el Salmo, lo que está diciendo el Salmo, para que así traer a las personas aquellas que están caminando mal, que vean cómo Dios les provee todo para que puedan caminar en sus caminos. Y cómo nosotros como cristianos no nos desanimemos de hacer el bien, sino que sigamos en el camino del Señor, aunque no veamos recompensa aquí abajo, así como Jesús se sujetó y fue hasta la cruz y Él llevó su cruz, nos llama a que nosotros llevemos nuestra cruz día a día, porque la recompensa es grande, porque Dios es fiel y Dios cuida nuestro camino. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!